Bueno, se acaba de realizar la apertura de sobres de la licitación para la compra de dron y GPS. La verdad que muy contenta porque esto nos va a permitir hacer mensuras en todos los terrenos municipales de la Ciudad de Resistencia, que era una tarea que viene relegándose hace muchos años por la falta de equipamiento, así que con un gran esfuerzo que ha realizado la parte económica, se está realizando esta apertura de sobres y pronto se van a empezar a efectuar las mensuras en toda la Ciudad de Resistencia. Creemos que inicialmente se van a realizar aproximadamente 1.500 terrenos, van a tener mensura y hay gente que lo está esperando hace muchos, muchos años para tener el título de su terreno que inicia con la mensura. Hubo una sola oferta, así que fue una licitación corta y sencilla, pero bueno, se realizó bien. Así que, bueno, estuvo la Secretaría de Economía con el subsecretario, estuvimos nosotros por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiental, el subsecretario y bueno, y alguna de la legal y técnica también que estuvieron presentes, más la empresa que hizo la oferta.